Gracias, mi siervo. Dios me lo bendiga. Déjenme irte porque no traje la mesia. Gloria al Señor. Que Dios les bendiga, hermanos. Que Dios les bendiga, hermanos. A su nombre. ¿Cuánto están contentos? Bueno, que Dios bendiga a cada uno de los hermanos que ha hecho un esfuerzo por estar aquí. Amados hermanos, en este lugar hoy día para compartir en esta campaña evangelística. Ahora, fíjese que hace mucho tiempo atrás escuchaba a los pastores, las iglesias que me decían no, aquí en Estados Unidos no se puede predicar al aire libre. No se puede salir a los parques. Y resulta que de un tiempo acá todo lo que hacemos lo hacemos afuera. Donde vamos, predicamos, no hay ni un problema. Hay permisos. Porque aquí lo hicimos con permisos, ¿cierto? Entonces el hermano, ahí fue hermano Pablo García, ¿cierto? Fue a sacar los permisos ahí y dijeron, tienen toda la libertad para predicar. Gloria al Señor. ¿Cuántos se gozan, hermanos? Gloria a Dios para siempre. Así que damos gracias al Señor por esta gran bendición que nos da de estar, amados hermanos, en esta plaza. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a abrir las escrituras en el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 13. Evangelio de Lucas, capítulo 13. Para la gloria del Señor. Vamos a buscar en Lucas, capítulo 13. Gloria a Dios para siempre. Y vamos a leer, amados hermanos, desde el verso 10, algo que sucedió aquí. Dice el título, Jesús sana a una mujer en el día de reposo. Vamos a leer esto para compartir con cada uno de ustedes. Amén. Leemos la palabra eterna del Dios del cielo en el nombre del que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la iglesia dice... Amén. Enseñaba Jesús... ¿En dónde? En una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Y ponga cuidado en esa palabra. Espíritu... No dice una enfermedad. Dice que tenía un espíritu de enfermedad. ¿Qué más dice? Y andaba encorvada. Y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo... Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella. ¿Cuánto alaban a Dios? Y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, le dijo a la gente... Seis días hay en que se debe trabajar. En esto puedes venir y ser sanados. Y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y le dijo... Hipócrita, ¿Cada uno de vosotros no desata en el día de reposo a su bueyo, a su asno del pesebre y lo lleva a beber? Y esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios. Pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Amén y amén. Oremos al Señor, hermano. Cierre sus ojos y vamos a su presencia. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor, por esta gran bendición que nos da de estar en este lugar y poder compartir con mis hermanos, Señor amado, Padre bendito, Dios del cielo, esta tarde, Dios mío, esta campaña por primera vez que predicamos en esta ciudad. Usted nos ha traído aquí, Dios mío, a través de nuestro hermano Pablo García, su esposa. Señor, a conocer esta ciudad, este pueblo y a traer su palabra. Yo te pido, Padre celestial, que de una manera milagrosa tú uses, Dios mío, estos altos parlantes, esta palabra y que llegue, Dios mío, a los alrededores, a las vidas que están escuchando. Que por amor de tu nombre, Padre, esta palabra sea de gran bendición no solo para los que están aquí, sino también para todos los que oirán en otros lugares. Dios mío, mientras predico esta palabra, añade bendición, Dios mío. Añade bendición a tu palabra, sanidad. Que todo aquel que está enfermo y escucha esta palabra reciba sanidad. En el nombre de Jesús, yo predicaré y lo haré para tu gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y amén. Demos la gloria al Señor. Levante las manos al cielo, hermano, diga gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. gloria a Dios para siempre. De palmas de alabanza y tome su asiento, hermano. Gloria al Señor. A su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, hermano, aquí se muestra o se presenta un importante hecho que sucedió, amado hermano, en los días de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Era el día sagrado del día de reposo, dice aquí la palabra que hoy día hemos leído. El día de reposo para los judíos. Jesús, Jesús en ese solemne día, amados hermanos, dice la Escritura que entró en la sinagoga y sana y libera a esta mujer que durante 18 años tenía un espíritu de enfermedad. Y le hacía, este espíritu de enfermedad dice que le hacía caminar encorvada. ¿Ha visto alguna persona encorvada? Fíjese, porque aquí relata acerca de esto. Jesús le entregó una palabra libertadora. Le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y poniéndose un mano en ella se enderezó y glorificaba a Dios. Ponía la mano en ella, dice. O sea que la imposición de mano es bíblica. Hoy día hay muchos teóricos por ahí que dicen que no hay quien poner las manos, que eso no sale en la Biblia. Eso sale en la Escritura. La imposición de mano es bíblica. Y pondrán la mano sobre los enfermos y los enfermos sanarán, dice la Biblia. Marco 16, verso 15 en adelante. Y los que oyen en casa, los que ven en otros lugares, pueden anotar algunos pasajes bíblicos acerca de la imposición de manos que hoy día es tan rebatida, es tan atacada, pero que es bíblica para la gloria del Señor. Éxodo 29, 10, Mateo 19, 13, Marco 16, verso 18, Esos capítulo 6, versos 6, versos 6, versos 6, imponiendo las manos sobre ellos, dice la Escritura. Esos capítulo 13, versos 3, Esos capítulo 8, versos 18, y primera de Timoteo 4, 14. No impongas las manos con ligereza a nadie, pero es bíblico imponer las manos, poner las manos sobre alguien. En gloria al Señor. Aquí también dice que el principal de la sinagoga se enojó, dice la Escritura. Bendito sea el nombre del Señor. Y no se enojó con cualquiera, se enojó con Jesús. Porque esta sanidad, esta liberación, amado hermano, Jesús le había hecho en el día de reposo. Y quiso dar una lección de teología, de enseñanza, diciendo que hay seis días en la semana en los cuales pueden venir para ser sanados, pero hoy en el día de reposo no se puede. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Quiso hablar de una vida piadosa, dar una enseñanza teológica, de una vida espiritual, una vida piadosa. Como muchos hoy en día, amados hermanos, muchos modernos, hoy en día que niegan el poder de Dios, como no conocen el poder de Dios, porque no sé si usted sabe que en el nombre de Jesucristo los demonios se van fuera. Aunque lo nieguen algunos, en el nombre de Jesucristo los demonios se van fuera. En el nombre de Jesucristo los enfermos son sanados. En el nombre de Jesucristo los cristianos pueden ser bautizados en el Espíritu Santo. Gloria al Señor para siempre. claro, se enojaban los religiosos porque ellos no sanaban ni un resfriado. Eran igual que algunos evangélicos de ahora. Alaba lo que él vive. Que no, no oran ni por nada porque no resulta para ellos. Gloria al Señor. Pero el hombre de Dios y la mujer de Dios ora y los enfermos se sanan, hermano. Y ahí están a veces, amados hermanos, los teólogos muertos alegando contra los hermanitos pentecostales que predican hay liberación, hay sanidad porque donde quiera que haya uno de verdad allí Dios respalda. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Alabe lo que él vive. Cristo vive. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Jesús entonces le respondió aquí duramente al teólogo, al jefe de la hay de la iglesia para que usted me entienda. Y le dijo, amado hermano, o le usó un ejemplo para los hipócritas religiosos, le dijo, acaso ustedes en el día de reposo no desatan a su arno y lo llevan a tomar agua. Lo hacían porque Dios ve todas las cosas. Así que cuidado con los hipócritas. No escuché ni una mena que arriba hay santos que va. Bendito sea Dios. Que condenan a otros y ellos lo hacen peor. Bendito sea Dios. Hay usted que va al cine y le al cine para los pecadores y él tiene en la casa un cine de ahí hasta allá. Y ese lado atrás se ve las películas calladito. Ah, pero condena al otro que santo es Dios. Alaba lo que él vive. Eso es del diablo y él tiene al diablo metido en la casa. Hoy día sí que no alaba a nadie a Dios aquí, hermano. Entonces, amado hermano, le reprochó duramente, bendito sea el nombre del Señor y le dijo, ¿cómo entonces no se iba a desatar a esta sierva, a esta hija de Abraham? Abraham que lleva 18 años atadas. Satanás la tiene atada 18 años. Y al oír esto sus adversarios dice la escritura que se avergonzaron. Nada podemos contra la verdad sino por la verdad. Y gloria a Dios que dice que el pueblo se regocijó y todo el mundo, amado hermano, alabó a Dios por la doctrina, la palabra que había en Cristo. Gloria al Señor porque él predicaba no como los fariseos, él predicaba con una autoridad tremenda. Gloria a Dios. Ahora, este pasaje bíblico demuestra, amado hermano, varias realidades básicas en la llamada guerra espiritual que nosotros debemos señalar. Número uno, número uno, algunas enfermedades ponga cuidado que según este pasaje algunas enfermedades físicas son el resultado directo de la actividad o la opresión demoníaca. Algunas enfermedades en el cuerpo vienen, amado hermano, directas de ataques demoníacos. dice o no dice que era atada por Satanás y dice que tenía un espíritu de enfermedad que la tenía esclavizada hacían 18 años. o sea, hay enfermedades, amado hermano, enfermedades físicas que son resultado directo de la actividad y de la opresión demoníaca. Número dos, el diablo y los demonios que el Señor los reprenda en esta hora les encanta en tener atados a los seres humanos. Ese es su trabajo, se deleitan en eso. Bendito sea el nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. Ellos son especialistas en atar a la gente. Y la Biblia dice en San Juan 10.10 que el diablo vino a matar, robar y destruir. Pero Cristo dice yo he venido a deshacer las obras del diablo, a darles vida y vida en abundancia. Gloria a Dios para siempre. Cristo vive. ¿Qué otra cosa podemos aprender aquí antes de avanzar? Lo otro que podemos aprender aquí amados hermanos es que el Señor Jesucristo es el único que puede libertar a los cautivos por Satanás. el único que tiene poder para liberar para desatar se llama Cristo Jesús el Hijo de Dios. Yo pensé que usted iba a brincar con eso y iba a decir gloria a Dios hermano. Es que no es el brujo es que no es el espiritista es que no es el humo es que no es el humo de los puros es que no son las limpiezas es que no son las cartas ni los videntes es el poder de Dios el que liberta de verdad a la gente gloria a Dios para siempre hay enfermedad confíe en el Dios del cielo ¿cuántos dicen amén hermanos? tiene familiar enfermo aplique el poder de Dios sobre su vida que Dios desata Dios liberta Dios endereza gloria a Dios para siempre a su nombre sea la gloria ¿dónde encuentro el poder de Dios para que sean sanados los que están oprimidos por Satanás o los que están enfermos en la iglesia de Jesucristo en la iglesia verdadera la iglesia santa se fue el gozo éramos todos pentecostales ahora quedamos todos bautistas aquí gloria a Dios para siempre la iglesia tiene el poder otorgado por el Señor Jesucristo para desatar a los oprimidos Cristo dijo aquí os doy potestales doy poder de hollar serpientes y escorpiones ¿cuántos dicen amén? gloria a Dios para siempre mire que lindo hermano Dios nos ha dado un poder a la iglesia y a veces andamos así andamos derrotados carizbajos andamos asustados por los poderes demoníacos hermano aunque se levanta el mismo infierno en contra suya usted tiene poder delegado de lo alto a ustedes confinieron poder gloria a Dios usted puede reprender toda potestad toda obra de Satanás alabado sea el nombre del Señor por eso que los cristianos no podemos tener temor a la tiniebla los cristianos no podemos tener temor a los demonios ¿cuántos dicen amén hermano? hay hermanos que hay pastores que es que en la casa sabe que se abre la ventana hay pastores que parece que el diablo me abrió la puerta hay pastores que parece que el diablo me apagó la tele que bueno que se la apagó hay pastores que usted no sabe hermano le digo yo hermano reprenda al diablo pues usted tiene autoridad ¿cuántos dicen amén hermano? reprendanlo en el nombre de Jesucristo díganle diablo fuera ¿o acaso Dios le da la autoridad solo al pastor? no pues a todos pastor ore por mí que mi hijo hay pastor quítenle el teléfono al hijo pues si usted le abre el portal ahí le abre las puertas al infierno para que meta demonios en la casa no sé qué le pasa al niño no duerme despierta gritando asustado y veale el celular ¿qué es lo que está viendo el niño? puro diablo a través del celular hermano revísele el celular al niño está bien que se entretenga pero usted cuidado con lo que le da al niño que a veces el niño está viendo de todo y la mamá orando la mamá leyendo Biblia y deja al niño ahí le presta el celular con internet la tablet todo al niño para que vea al mismo diablo ahí alabado sea el nombre del señor para cien ¿cuántos se están gozando hermano? pero los que pasan por ahí pasan mirando y santo Dios no entiendo nada dicen ay santo bendito sea Dios ¿quién habla inglés para que hable para allá? ¿quién me habla bien el inglés aquí? ¿cuál me habla inglés bien? pues que venga aquí para que me hable y le diga que venga alguien aquí y le diga aquí para allá con fuerza así vengan a escuchar la palabra ah gloria al señor yo no sé hablar en inglés si no yo les digo venga invítelo en el nombre de Jesucristo ¿se atreve hermano? venga venga yo le digo lo que diga pues venga pase pase rapidito usted va a decir amigo venga a escuchar la palabra de Dios que Dios le ama a ver ¿cómo lo va a decir? con fuerza ya díganos como mira eso ven ven we invite you all Christ is life Lord God aleluya everyone please Christ loves you el tiempo del fin do not sleep church people of the world wake up ay santo ay santo aleluya no entiendo nada pero me gozo gloria a Dios ábrele ábrele venga a escuchar la palabra dígale que gloria a Dios gracias hermana gloria al Señor dígale que si viene usted le va a traducir es lo que dije ya ah ya ok es que como yo no entiendo gracias hermana gloria a Dios ¿cuánto alaban a Dios hermano? alabado sea Dios Cristo vive gloria a Dios para siempre ¿cuánto te pueden dar palmas de alabanza al Señor hermano? ay gloria a Dios ¿qué dijo la hermana? que venga a escuchar la palabra gloria a Dios que lindo gloria a Dios para siempre que Dios bendiga a la hermana bien valiente ¿cierto? gloria al Señor oiga yo voy a decir a su nombre y ustedes van a decir gloria a todo dar ¿ya? para que todo el mundo diga algo pasa ahí ¿ya? a su nombre gloria ¿quién vive? Cristo maranata ay santo Dios denle palmas de alabanza al que vive hermano Geisita está grabando para el cielo está así arriba es para abajo es para abajo Geisita gloria al Señor ahora su nombre Cristo vive alabado sea el nombre del Señor para siempre la escritura es clara en señalar que Satanás el diablo encadena esclaviza subyuga a la gente y si usted no lo ha visto yo lo he visto en México mostraban en televisión que una familia tenía una niña que todo el tiempo se quería suicidar se quería matar y la tenían encadenada de un pie en la casa amarrada con cadena todos estos años porque la niña no podía soltar la suelta ni se quería matar bendito sea el nombre del Señor ¿y quién hace eso? Satanás el diablo y que el Señor lo reprenda el diablo esclaviza encadena subyuga a los hombres eso dice la escritura en Isaías 14 verso 17 Marcos 5 verso 1 esos capítulo 8 verso 22 en adelante a su nombre bendito sea el nombre del Señor para siempre ese es el trabajo del diablo y mucha gente hoy en día dice no si el diablo no existe ¿pero quién le hizo creer eso el mismo diablo el trabajo del diablo y hacer creer a la gente amada hermano que él no existe dele palma de alabanza al Señor gloria a Dios aleluya bendito sea el nombre del Señor pero todos nosotros los que hemos venido del mundo porque no caímos del cielo no tenemos ángeles no tenemos alas como ángeles sino que venimos amados hermanos del mundo perdido allá afuera sabemos como el diablo trabaja sabemos como el diablo odia a las familias sabemos como el diablo destruye los matrimonios sabemos como el diablo quiere matar a los seres humanos sabemos como el diablo le pone depresión a la gente para que se suicide porque sabe el diablo que el día que usted se pierda usted se suicide parta la eternidad sin Cristo usted está perdido para siempre pero esta tarde trajimos buenas noticias ¿cuántos dicen amén hermanos? el que viene a Cristo él lo salva el Dios del cielo lo salva el que viene a mí yo no lo he hecho fuera ¿cuántos dicen amén hermanos? Dios salva a los pecadores eres poderoso la palabra atar la palabra atar de amarrar en el hebreo es asar que significa aprisionar amarrar ligar fíjese todas estas palabras vienen de atar y la mujer estaba atada por Satanás gloria al Señor Cristo vive y esta palabra aparece más de 70 veces en la Biblia bendito sea el nombre del Señor para siempre en un sentido amado hermano se refiere a que están atados espiritualmente la escritura habla de que están atados espiritualmente en el griego del Nuevo Testamento se lee de menos que significa encadenar de cual se refiere a cualquier ligadura dice atar una carga a una persona bendito sea el nombre del Señor Satanás a quienes no están bajo el señorío y el poder del Señor Jesucristo lo aprisiona los amarra los liga los subyuga los encadena les pone vicios por eso que en la iglesia tiene que haber palabra de Dios por eso que es necesario que los predicadores amados hermanos busquen del Señor y entreguen una palabra de Dios ¿por qué? gloria a Dios porque a veces la gente llega a nuestras iglesias llega a nuestras congregaciones porque no tienen ninguna opción algunos llegan desesperados huyendo de la muerte los siguen los demonios llegan a la casa de oración gimiendo buscando una palabra de salvación ¿y qué es lo que encuentran en la iglesia? a un tipo en el altar contando chistes encuentran a un tipo hablando de unciones raras unción de la risa carcajada santa borrachera santa y hablando tanta cosa por eso usted tiene que amar la sana doctrina amar la palabra de Dios amar los predicadores de la palabra por todo el mundo la gente dice ¿cómo cuesta encontrar palabra? ¿cómo cuesta encontrar a alguien que me guíe de verdad? y algunos lo tienen y no lo cuidan hay santo Jehová habla Señor ¿cuánto alaban a Dios hermanos? mire el diablo es malo perverso el diablo no tiene amado hermano no tiene remordimiento el diablo no tiene misericordia el diablo dicen en el mundo un diso mal le paga a los que bien le trabajan mal le paga a los que bien le trabajan así es el satanás el diablo el diablo vino a matar robar y destruir su propósito es dañar atar gloria al Señor pone cargas pesadas sobre los hombres los envuelve los prende los aprieta los sujeta los encadena ese es satanás ¿cuántos dicen amén hermano? la biblia en el nuevo testamento nos habla continuamente de la opresión que satanás amado hermano pone sobre la gente la influencia de satanás estos espíritus inmundos tienen bendice la biblia inteligencia personalidad poder y están bajo el servicio del reino de las tinieblas fíjense que cuando la biblia habla de demonios al mismo tiempo habla de que los cristianos debemos estar bajo sujeción en orden se fue el avivamiento hoy día por causa de los ángeles dice la escritura la biblia habla de que los demonios están todos amado hermano en orden principado ¿cierto? gobernadores de las tinieblas ¿qué más dice? potestades en Efesios capítulo 6 verso 12 bendito sea el nombre del señor y los cristianos hoy en día algunos no se sujetan a nadie y los demonios todos en cuadrones en escuadrones amado hermano bajo los gobernadores de las tinieblas de este siglo ordenados haciendo todo lo malo y algunos cristianos pensando que esto es un juego hermano la guerra espiritual es real los demonios son reales todo esto es real pero el poder de Dios también es real ¿cuántos dicen amén hermano? el Dios del cielo es real Cristo vive entonces amado hermano ¿cuál es el único poder que puede desatar a los presos del diablo? es sin lugar a dura el genuino poder del señor Jesucristo en la vida terrenal de Cristo vimos amado hermano cuánto cuántas liberaciones y lo que me llama la atención a mí es que cada vez que Cristo entraba en la sinagoga entraba la sinagoga amado hermano usted sabe que en el tiempo de Cristo existía el templo de Salomón un lugar extraordinario esa era la la principal casa de adoración en todo Israel pero en las ciudades o mejor dicho en las aldeas o en cualquier lugar población habían iglesias pequeñas se llamaban sinagogas la sinagoga atendida por los judíos atendida por los fariseos amado hermano tenían ahí sus sacerdotes tenían ahí amado hermano lo lo sabe lo todo estaban ahí y Cristo entraba donde ellos y siempre que entraba encontraba a un demonio adentro porque aquí entró dice si leemos de nuevo el pasaje ¿cuál fue el que leemos al principio? Lucas 1310 mire enseñaba a Jesús ¿dónde? en una sinagoga ya puede ser una iglesia eran los más estrictos y los más religiosos y los más todos pero lo más bien que tenía una persona en demonio ahí adentro lo más bien que tenía una persona atada por el mismo diablo ahí adentro y dice y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y ninguna de ninguna manera se podía enderezar Jesucristo reprendió la enfermedad porque cuando Cristo llega toda enfermedad se va gloria a Dios para siempre a su nombre sea la gloria la escritura nos dice que cada vez que él llegaba a una amado hermano a una sinagoga en otro pasaje bíblico dice que él entró en el día de reposo en una sinagoga y un demonio se puso en pie y luego del versículo se puso en pie uno que tenía espíritu inmundo y vociferaba y le decía yo sé que eres el hijo de Dios yo sé que eres el Cristo y dice que Cristo lo reprendió los demonios reconocen que él es el poderoso que él es el grande pero los testigos que van no lo reconocen y muchos no lo reconocen pero los demonios tiemblan a su presencia ¿cuántos le dan palmas fuertes de alabanza al Señor hermano? a su nombre sea la gloria cada vez que llegaba a un lugar encontraba amado hermano delante de todos esos grandotes a alguien poseído dentro de la sinagoga y ahí no podía estar cualquiera y estaban con espíritu inmundo pero llegaba él y amado hermano los demonios tienen que salir cuando llega Cristo los demonios tienen que salir cuando él llega las enfermedades tienen que salir cuando él llega todo cambia él puede cambiar tu realidad él puede cambiar la vida que llevas no importa quien sea usted ni lo que haya hecho ni como esté cuando usted viene a Cristo Cristo cambia toda esa realidad ¿cuántos dicen amén hermano? había un demonio que incluso se apoderaba de un niño y dice que lo sacudía y lo tiraba al fuego para matarlo echaba espumarajo por la boca y cuando vio a Cristo dice que el demonio sacudió a ese niño pero el Señor Jesucristo lo reprendió y le dijo fuera de él y al instante el niño fue liberado ¿cuántos dicen amén hermano? algunos creen que los niños los jovencitos no pueden ser poseídos lea la Biblia y se va a encontrar con cuántos amados hermanos muchachos que Dios tuvo que libertar en la escritura y el poder de Dios no ha cambiado el poder de Dios sigue siendo el mismo porque Hebreos 13 8 dice que Jesucristo es el mismo de ayer de hoy y por los siglos él no cambia él amados hermanos en él no hay ni siquiera sombra de variación él cambia libertad ahora alguien de los que está aquí presente a lo mejor puede decir pastor pero como puede hacer para ser hijo de Dios porque yo he escuchado la palabra muchos años porque nunca he tenido un encuentro con el Señor nunca he recibido a Cristo en mi vida bendito sea el nombre del Señor para eso Dios nos trajo esta tarde aquí a este lugar para que usted entregue su vida a Cristo para que usted hoy dé un paso de fe hoy usted venga a las plantas de Cristo hoy día es el día que Dios escogió mire Dios lo que hizo nos movió nos trajo a mí me trajo más de 10 horas en avión para llegar aquí y para qué para que usted hoy día escuchara la palabra y entregue su vida a Cristo o se reconcilie con Él Dios tiene poder para romper cadenas Dios tiene poder para sacar fuera a los demonios Dios tiene poder para hacer fuera todo espíritu inmundo aunque usted tenga religión aunque usted sirva a Moroni aunque usted sirva a quien sirva venga a Cristo que Cristo lo salva ¿cuántos dicen amén en esta hora hermanos? solo Cristo salva solo Cristo salva la Biblia dice en ellos cuatro doce y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo este cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos solo Cristo solo Cristo pastor ¿cuál es la solución? Cristo es la solución Él dijo en San Juan 14 6 yo soy el camino la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí gloria al Señor y la escritura dice venir luego dice Jehová y estemos a cuenta si tus pecados fueran como la grana como la nieve serán emblanquecidos si fueran rojos como el carmesí vendrán a ser como la blanca lana la invitación es para usted a lo mejor usted está en la iglesia y está perdido esta es su tarde si usted escucha la palabra y quiere reconciliarse con el Señor o quiere entregar su vida a Cristo nosotros queremos ofrecerle una oración por salvación de su alma pastor ¿y qué tengo que hacer? solo levanta tu mano haznos una señal y vamos a orar por ti si hay alguien aquí presente que quiera reconciliar con el Señor o quiere entregar su vida a Cristo haga una señal con su mano para orar por usted gloria al Señor ¿hay alguien que necesite reconciliarse con el Señor? ¿hay alguien que quiera entregar su vida a Cristo? gloria al Señor hay unos segundos para usted o todos los que estamos aquí somos cristianos si hay alguien que diga pastor yo no he entregado nunca mi vida a Cristo hágalo porque está escrito en Romanos capítulo 10 versículo 9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos será salvo porque con el corazón se cree para justicia más con la boca se confiesa para salvación todo todo creyente debe confesar con su boca que Jesús es el Señor hay alguien que no lo ha confesado algún joven que diga pastor me gustaría entregar mi vida a Cristo levante su manito para orar por usted gloria al Señor hay alguien que se atreva o no vamos a orar delante del Señor la palabra está predicada hermano y nosotros creemos hay alguien ahí y acompáñenle tráigale aquí gloria al Señor ya yo estaba cerrando mire pensé que ya no viene nadie pero hay un alma ahí que necesita acompáñenle una hermana hermanita Nelly tráigale por favor gracias hermana Nelly póngala ahí por favor vamos a orar por ella mire gloria al Señor que lindo a su nombre hermanos gloria al Señor den palma de alabanza a usted hay unos segundos mire estamos cerrando este llamado queremos orar aquí hay un alma hermano y cuando hay un alma que entregue su vida a Cristo hay gozo en el cielo dice la escritura allá arriba hay ángeles de Dios que están amados hermanos gozosos porque hay uno menos que va al infierno ahora hay uno más que va para el cielo gloria al Señor vengase hermanita pase aquí ahí viene otra persona acompáñenle hermana para que venga no venga sola venga se no le dé vergüenza que para esto hicimos la campaña gana esa calma la geicita para que esté en contra del sol no esté en contra el sol y puede ahí gloria al Señor mire que lindo aquí hay dos almas para la gloria del Señor Dios les trajo en esta tarde gloria al Señor y por ahí viene alguien más que va a entregar su vida al Señor o van a reconciliar con Él nosotros vamos a orar solo Cristo tiene poder hermanos imagínense predicar aquí en una placita y que Dios traiga la alma que lindo Dios les bendiga venga este es el regalo más grande que puede recibir a alguien gánense atrasito de ella acá por favor para orar por ustedes gloria al Señor este es el regalo más grande que alguien puede recibir la Biblia dice que el Padre dio a su Hijo en San Juan 3.16 por amor a toda la humanidad Él dice porque de tal manera amó Dios a este mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna porque no envió Dios al mundo a su Hijo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él vamos a orar al Señor amén cierren sus ojitos vamos a orar por ustedes Padre en el nombre de Jesucristo venimos ante tu divina presencia Dios mío Padre Celestial porque hemos oído tu palabra y queremos Dios mío Padre Celestial orar Dios mío por estas vidas Dios mío queremos orar por estas almas Señor que han oído tu palabra y han venido ante ti Señor por un momento pensé que nadie venía Dios mío porque pensé que todos los que estaban aquí estaban Dios mío Padre Celestial en la iglesia pero veo que tú siempre Dios mío tienes un propósito con las cosas que haces y nos has traído hasta aquí Dios mío para que podamos orar por estas almas Dios mío Padre Celestial Dios mío queremos Padre Amado por misericordia pedirte Dios mío que nos ayude Señor Amado para que estas almas Dios mío sus nombres sean inscritas en el libro de la vida reprenda usted todo espíritu del diablo en esta tarde Señor Padre Celestial hemos predicado de libertad hemos predicado Dios mío de salvación y aquí están estas vidas Dios mío Padre en el nombre de Jesucristo saque usted Dios mío por misericordia todo Dios mío lo que va contrario Señor a su presencia en el nombre de Jesucristo si hubiesen espíritu inmundo limpia estos cuerpos Padre reprendo toda potestad del enemigo libra Dios mío y esa afuera en el nombre de Jesucristo limpia estas vidas Dios mío Padre Celestial ellos que han conocido la palabra ellos Dios mío que Padre Celestial quizás este país lo ha cambiado quizás Dios mío Padre los tiempos han pasado sobre sus vidas y ellos han abrazado Dios mío cuántas cosas que no te agradan limpia sus vidas Cordero de Dios en el nombre de Jesucristo todo espíritu inmundo fuera y esta vida queda limpia para la gloria de Dios santifica Dios mío esta vida Dios mío limpia las Cordero de Dios por amor de tu nombre Padre esa afuera toda potestad del enemigo lo que nos sirve en el nombre de Jesús limpia estas vidas Cordero de Dios santificalos con la palabra que han oído oro por ellas Dios mío en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador recíbelos y que la sangre de Cristo los lave y los limpie de todo pecado porque la sangre de Cristo tiene poder la sangre de Cristo tiene poder la sangre de Cristo tiene poder hermanos Señor Dios mío recibe la oración de ellos ayúdenle hermana Nelly que vamos a orar ayúdenle a repetir la oración cierran sus ojitos y repitan la oración del penitente a la que está allá háblele para que reciba Cristo ahí ayúdenle ayúdenle oren conmigo hermanas las que vinieron al frente digan así Padre nuestro he oído tu palabra y vengo ante ti no puedo esconder nada Señor tú me conoces te necesito Jesús sálvame en esta tarde y no sólo a mí sino también a mi familia haz un milagro te necesito Señor Señor Jesús confieso con mi boca que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que Dios le levantó de entre los muertos creo que Él está vivo y me salvas en esta tarde diga Señor Jesús te acepto como mi salvador personal desde ahora y para siempre en el nombre de Jesús Amén y Amén Gloria a Dios hermanos démosle un abrazo hermanas déle un abrazo acérquense que Dios Dios les bendiga Dios les bendiga bienvenidas a la familia en la fe el Señor les bendiga grandemente vamos a anotar sus nombres para orar por ustedes en la iglesia si es que quieren anoten el nombre de ella a ver si alguien nos trae ahí un lapicito o algo tienen o no hermano Nelson a donde ya ya tiene todo preparado ahí acérquense que el hermano Nelson va a anotar Gloria al Señor a su nombre que suban los cánticos que suban aquí los cánticos a ver por mientras anotan ahí Gloria al Señor Gloria a Cristo Gloria a Cristo a su nombre cántenme un cántico aquí hermano por favor vamos que Dios lo use para que sea de bendición Gloria al Señor que lindo ¿cuántos pasaron? cinco para la gloria del eterno a su nombre sea la gloria ustedes contaron ¿cuántos pasaron? cuatro o cinco ya no me acuerdo cuántos pasaron Santo Dios Gloria a Dios para siempre vamos a cantar al Señor a Dios sea la gloria a Dios sea la gloria que lindo gloria a Dios cantemos al Señor adoremos al Señor vamos cantemos gloria a Dios hermano Nelson vamos a cantar a los niños el de bendición si de ahí si de ahí más allá del horizonte iré a su nombre ahorita un rey Padre en el nombre de Jesucristo te doy gracias más allá del horizonte bendiga a estas almas que han recibido la palabra Dios y ayúdales a perseverar revelate a sus vidas a través de sueños a través de la palabra la profecía que ellas Dios mío Padre amado por misericordia puedan empezar a congregarse Dios mío y a servir haz la obra Espíritu Santo en sus vidas oro por ellas Dios mío en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador y te doy infinitas gracias por permitirme presentar aquí gracias gloria a tu nombre Padre y a tu nombre amén a tu cabeza de Jesucristo y su gloria está libre y su gloria está sobre mí Humillera con su poder Solo quiero adorarle a él Y su gloria está aquí Y su gloria está aquí Del mío A con su poder Solo quiero adorarle a él Y su truco sumirle Los iras pides al amar Y su gloria está aquí 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 Y su gloria está aquí